Exactamente, bueno, a esta entrada son estas alitas de pollo que dijimos que iban a ser picantes, pero no porque le hacemos una salsa picante, sino porque le ponemos el picante dentro de la salita, dentro del apanado. Entonces, para empezar esto, además te dije que te ibas a lucir, te ibas a chupar los dedos, vamos a darle mucho, pero mucho sabor a estas alas. Entonces, para empezar... Me encanta, porque la salita siempre es lo que dejas de lado con el pollo. Claro, ¿qué hacemos con la salita? ¿Qué hacemos con la salita? Bueno, hacete esta receta que realmente queda muy, muy buena. Ahora, yo voy a arrancar primero con los huevos rotos y le vamos a poner un ají picante. Un ají picante que quede bien. ¿Por qué empiezo con esto? Porque yo quiero que este ají picante empiece a darle picor también al huevo. Entonces, yo voy a arrancar con eso, voy a empezar ahí. Le ponemos buena cantidad de sal. Buena cantidad de sal. Hoy están chicos padres. Un poquito de leche. ¿Qué les pasa? Ahí. No, no, no. Un poquito de... Eso es mostaza de John, ¿no? Ahí está, ya está. Ya está picando, Rodri. Es la mostaza que tiene las semijitas. Ya está con picor. Está con picor. Ahora, un poquito va a ir tomando cada vez más. ¿Cómo lo sentís el picor en los...? Pica, pica bien, pica rico. ¿Quieren probar cómo se siente el picor? ¡No! Yo pensé que quieren probar cómo se siente el picor. ¿Vos a qué quieren, me parece? Te desubicás, Jessica. Te desubicás, ¿sabés? El huevo para panar. El huevo para panar. Vamos a decirlo así por la otra. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos acá también, vamos a darle sabor también al panko. El pana para hueviar. O pan rallado, si tenés pan rallado también, vas a ponerle, entonces, ají molido. Acá también, esto también pica. Entonces, te dije que van a ser picantes porque van a ser picantes. Claro. Le vamos a poner pimentón, en este caso dulce. Pero unas salitas bravas. Claro, unas salitas bravas. Claro, bueno, es una buena... Muy buena. Es un buen título. Claro. Y le vamos a poner también ajo en polvo. Buena cantidad de ajo. En polvo no se siente tanto como si le pusieras el ajo triturado. Entonces, se va a repetir menos, está bueno. Es una buena opción para que tampoco le sientas tanto gusto a ajo. Sí, sí. Ahora ya voy, Moldázquez. Yo sé que estás desesperado. A mí me hizo correr una cosa, pero no lo puedo contar, no lo puedo. ¿Por qué? Cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo, chiqui, dale. Empezando el ajo, dale. No sé que me lo pidan. ¿Cómo? ¿Qué es la ruta? A ver, vamos. ¿El de la ruta? ¿Cuál? ¿El de la ruta? ¿El de la ruta? Estaba arriba por la ruta, y paro así, estaban todos los coches ahí, no avanzo, no avanzo. Y venía así, vi un muchacho, le faltaban los brazos, estaba así, y tenía un cartelito, decía, no quiero plata, no quiero ayuda, no quiero comida. ¿Y qué quería? Que le rascaran los huevos por el... ¡No! Por el picor, por el picor, ¿entendés? Bueno, sigamos acá. Sigamos acá, entonces. Después tenés el ala, ¿verdad? Tienes tres palanques. La primera, la puntita, no nos va a servir, entonces directamente... Eso lo tiramos. Claro, porque no tiene nada, esto no tiene nada de carne. Es grasa y hueso. No nos sirve. Ahora, la segunda, ahí, cortamos en dos también. Y yo te voy a decir una cosa, si vos querés también, o sea, un poquito menos desgrasar, lo que vas a hacer es desgrasarlo, le vas a sacar la piel por lo menos. ¿Cómo hacemos esto? Qué difícil es desgrasarla, Lita. No es difícil. Ah, qué difícil. Te voy a mostrar cómo. Yo quiero verte bailar, ya que te has... Claro, ahí está. Ahora un intercambio, bueno. Venga, de yes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Con el picor y todo voy a bailar. Me va a parecer un pollo. Te piensas que vas a bailar más, porque estás a mover más igual. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer, entonces? Vamos a seguir cortando acá. Ahora, para sacarle, lo que yo te recomiendo es agarrar, le cortas esta puntita, agarras la grasa y con el filo hacia afuera, no hacia adentro para no cortarte y levemente inclinado para abajo vas a ir, o sea, para el lado de la piel. Tiene que ir el filo. Vas a ir cortando y empujando. Vas a acordar de... Ahí ves, esto se va sacándole y le vas dejando toda la carne directamente en la alita, ahí. Bueno, ahí va. Cuando llegas a la otra punta, ahí cortás, le sacaste toda la piel, te queda bien limpio y usas directamente la alita que tenga la carne. O sea, va a tener un poquito más grasa. Si lo que hace con pechuga, también se puede hacer esto que va bien, pero está bueno para hacer esto. Claro, claro. Tenemos varios, tenemos varios ya hechos, ya adelantados. ¿Qué vas a hacer? Vas a pasarlo primero por harina. Sí. Lo vas a pasar obviamente el típico panado, por el huevo. Este es el orden, ¿no? Huevo que está picante, con mucho sabor, tiene picantito, acuérdate, tiene el ají picante que vos tengas en tu casa, o sea, eso depende de lo que vos consigas con sal y lo vas a poner por el apanado. Si querés hacer uno o dos apanados, cuenta por el gusto de cada uno. Con uno va a quedar muy bien igual, pero con dos te va a quedar mucho más armado. Ahí está. Entonces, lo que vas a hacer es pasarlo por el apanado, lo vas a llevar a la heladera, a esto, obviamente, para que el pan termine de hidratarse con el huevo y se termine de pegar bien, para que después no se te pierda, y una vez que lo llevaste a la heladera, que los tenés como están acá, veis que están un poquito más humes, se les pegó bien, vas a llevarlo a un aceite caliente, que no esté explotado, porque vos pensás que la alita tiene hueso en el medio y tarda en terminar de cocinarse. Claro. Y al tener ají molido y pimentón, lo que va a pasar es que se va a oscurecer. Va a estar más oscuro de lo que uno generalmente hace cuando no le pone este tipo de... De la luz. Entonces, lo que te va a pasar, primero... Con todo hoy, ¿eh? Si vos tenés el aceite a una temperatura ideal, se va a llegar a cocinar, perfecto. Con una linterna. Si vos ves que a lo mejor se te pasó un poquito, y está caliente, y vos empezás a ver que las alitas se empiezan a oscurecer y querés que no oscurezca más, las sacás, las pones en una placa, les pones un papel aluminio por arriba y las llevas a terminar de cocinar al horno. Entonces, ahí no se oscurecen más y se terminan de cocinar dentro del horno. Entonces, esto directamente lo único que les falta es terminar de cocinar, ve cómo están. Yo si las quiero así, por ejemplo... Más blanquitas. Claro, si las quiero así, ya más blanquitas, ya esto ya, el pan ya está crocante, ya está cocido. Sí, pero adentro no. Te puedo asegurar que el coño no está terminado de cocinar. Entonces, lo que vas a hacer es sacarlas, las podés escurrir un poco para que no tengan tanto aceite, y las vas a llevar a una placa, como habíamos dicho nosotros, que tenemos acá unas adelantadas, al horno para que te terminen de cocinar. Y una vez que está en esto, la vas a pasar a comer con la salsita que vos quieras. Por ejemplo, un queso crema con perejil, un queso crema con cigüeles, o con, no sé, ketchup, salsas, mayones de lo que a vos te guste. Tenés la receta terminada. ¿Cómo mejoró eso? Para no perder la tradición, ¿qué te gusta, Mollaski? Quesito, tomate, ¿qué preferís? En ese orden. Vamos a poner, en ese orden, dijo Chico. No, me parece que el huevo es que... Ah, va con todo, mirá. Tomate.